El Tiempo en Jax es presentado por tu18jax.com Hola, feliz sábado. Hoy nos espera un día nublado con la máxima en los 69 grados, el cual se volverá parcialmente nublado en horas de la noche, con pocas posibilidades de lluvia. La temperatura mínima estará cerca de los 62 grados. Mañana tendremos intervalos de nubes y sol. La máxima estará en los 75 grados y la mínima alrededor de los 62 grados. Te habló Belkis Díaz deseándote un excelente fin de semana. ¡Gracias!